Aprieto firme mi mar, triundo el arabo en la tierra Hace años que llevo en ella, como no estar agota Aprieto firme mi mar, triundo el arabo en la tierra Hace años que llevo en ella, como no estar agota Cuando mariposa cantan grillos, la piel se me pone en él Y el sol brilla, brilla y brilla, el sudor me hace surcos Yo hago surcos a la tierra sin parar Aprieto bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella, la paloma volada Aprieto bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella, la paloma volada Vuela mariposa, cantan grillos, la piel se me pone en él Y el sol brilla, brilla y brilla El sudor me hace surcos, no hago surcos a la tierra sin parar Vuela mariposa, cantan grillos, la piel se me pone en él Y el sol brilla, brilla y brilla Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella Nunca es tarde me dice ella, la paloma volada, volada, volada Como un yugo de apretado, tengo el puño esperanzado Porque todo cambiará Nunca es tarde me dice ella, la paloma volada, 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 volada